Derrota del infantil B1-3 en casa ante Highlands A Por lo general fue un partido bastante igualado, tanto técnica como tácticamente hablando En el primer set, a pesar de varios fallos de saque, logramos salir adelante y ganarlo En el segundo set, los fallos fueron a más y la falta de concentración nos pasó factura En el tercer set, tuvimos la oportunidad de meternos otra vez en el partido Pero no hubo la motivación suficiente Ya en el cuarto set, no estuvimos metidas en el partido Dándoles una gran ventaja desde el principio de set, difícil de acortar Seguimos trabajando